... Sonríe a la cámara, Mario. Nadie se retira. Pecado por su policía. Tenía un golpe de Crusade. Esa tiene tiene que estar en la zona de la cintura. Que vayan a caer en la zona. Que vayan a bajar. Si vayan a bajar. ¡Qué vayan a bajar! ¡Bien, rechazad! ¿Digan adiós? Digan adiós. Falgo? Era que mato, eh. Díganme adiós, señor. No dejás de su pecho. Ahí adelante. ¡Dejále la banda! ¡No te voy a la banda! ¡Ramón! 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 ¡Arquí! ¡Cábole, cábole! Ahí está, filmándose. ¡Hola, hola, hola! ¡Adiós! ¡Adiós, señor! ¡Adiós! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Adiós, visita! ¿Ya alcanzamos? Sí, sí, yo... Ah, no, al jardín, no. No, yo caí aquí antes. Oh, sí. ¿Quién habla? ¿Mande? Sí, adelante. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ánimo, doctor! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Órale, órale, compañero! ¡Marín! ¡Increíble, Marín! No te cansa Mari Julieta, ¿cómo vas? Bien Cervecita, doctora Un poquito de tequila Casi nada Déjate Déjate Julieto Hola, hola, hola Hola, ¿qué tal? Bien joven ¿Ustedes me disculpan? No, esta buena Ah, caray Ah, mira Bien Eso Si, no Prefirieron este No, papá Oh, no Ya, esa buena federal Y Gracias por ver el video.